Ahora sí. Hola. Bueno, acabamos de ver todos los outlets. Estamos preguntando que ya buscabas este hermoso puente. Hay dos puentes que conectan de un lado para el otro. Los outlets con la realidad. Sí. Están las construcciones de madera, las lámparas que se prenden de noche, un poco se calientan. Así que es muy bonito, todos los árboles nevados, las montañas, mostrar los árboles nevados. Es que está el sol justo de frente. En vez de un primer plano, asesino. Allá están las montañas, los árboles nevados. Un especie de café. Como un hotel. Exactamente. Mirá los témpanos que hayan allá. Estaractitas también se llaman. Sí. Sí, más que témpanos. Un poquito exagerado. Sí, o témpanos cayendo allá, qué peligroso. Sí, qué tema, ¿no? Pero bueno. Divino, esto está divino. Silverstone. Ahí está la estación. Bien, ¿eh? Está subicada. Guitaísima. Última, así que es como que estuvimos dando vuelta por todos los complejos. Un arduo día de shopping virtual. Muy divertido. Hay muchas cosas. De no shopping. De no shopping. Que nos vamos a Target. Exactamente. Bueno. Saluditos. Adiós.